¿Qué tal mis compañeros de la vida? Soy POTITO G7 y sean bienvenidos a un vídeo más de Free Fire Y chicos, he regresado después de tanto tiempo que me había perdido sin hacer vídeos, la verdad Estreñaba mucho hacer vídeos chicos, la mera verdad Pero no podía hacer vídeos porque ya este cuarto estaba un poco ocupado Y no podía ocuparlo para hacer vídeos, como pueden ver no tengo casi nada en este cuarto Empezaré a remodelarlo dentro de poco Así que, pero ya he vuelto chicos y empezaré a hacer vídeos nuevos otra vez Así que estaremos un poco activos en el canal Cracks Y no se preocupen, he estado bien de salud, gracias a Dios Y espero ustedes también Y sin más que decir, los dejo con el vídeo chicos Chicos, les cuento que hace poco estuve en la región de Rusia Este, con mi cuenta pues de la región de Rusia Y estuve viendo un montón de cositas nuevas que hay por allá Así que, este vídeo se tratará de eso Iremos a ver las cosas nuevas que hay allá en la región de Rusia Y les mostraré un arma que está, uff, épica chicos Así que, no se lo pierdan Cracks, dejen su like en el vídeo Y no olviden suscribirse Así que, sin más que decir, vamos con el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Big gang still alongside Skrillex, them for no Oh we Awa We must rock the place, turn up the place and make them all have fun And we ha' blaze the fire, make it fun We must rock the place, turn up the place and make some fun Boy run, and we will end your week just like a son We must rock the place, turn up the place and make them all have fun Skrillex and blaze the fire, make it fun We must rock the place, turn up the place and make some fun Boy run, and we will end your week just like a son Road one Road one Road one Road one I'm not a pose, but I'm not a pose, I'm two with your clothes, I'm wooden for most They killin' the flows, we sicker than most, we fixin' the force, no way that the most They never yet fall, never yet rock, never yet heart, never yet stop Keep up a card and never yet drop, all em a talk and all em a chance Skrillex and gang, the legend lives on, we give them it hard, we give them it strong We give them it rough, we give them it long, we give them it tight and never yet drown Sweet a day, victory, the hat a day buckle, the big a day, the club a day, the fight a day buckle The base of the rock along, I have a knuckle, it's Road one I'm not a pose, I'm not a pose I'm not a pose, I'm not a pose, I'm not a pose, I'm not a pose y bueno cracks ese ha sido todo el vídeo por hoy espero les haya gustado no olviden dejar su buen like no olviden suscribirse al canal que poco a poco estamos creciendo chicos y ya volvimos otra vez el vídeo por el final yo soy poquito de 7 y nos veremos en la próxima crack adiós